muy buenas a todos y bienvenidos al podcast no ni al directo ni nada ni a la revista al canal de youtube de sobre la bocina empezamos un nuevo proyecto este 2023 contamos con una alta de un nivel superior como mar guardiola que tendrá una sección impresionante este año y bueno queremos un poquito ese contenido que quizás sobra en algún que otro podcast poder reciclarlo y poder hacer un vídeo semanal por aquí por youtube con la aportación de danny de jordi de néstor de mario de un servidor de marc o incluso de muchos de vosotros y también de invitados sorpresas que iremos trayendo a lo largo de esta temporada por lo tanto bueno seguimos con los podcast como siempre subiendo estos podcast entre lunes y jueves con toda la actualidad con las previas con los resúmenes con los invitados de ambos equipos que bueno siempre nos hacen un poquito también la vida más fácil el otro día tuvimos a sergio vegas hablándonos del basconia y bueno aparte de seguir con esa actualidad de los podcast también estamos con twitch como ya sabéis narrando hoy narramos en victoria hoy domingo un partidazo entre basconia y juventud aquí jordi y un servidor y bueno esperemos que narremos una victoria y también seguimos por twitch en directos ya más calmados porque bueno en verano pudimos tener unos directos muy divertidos por allí y esperemos poder volver a esa senda no queremos enfocar también un programa una cada dos semanas que yo creo que puede ser un contenido muy interesante pero eso ya lo hablaremos más adelante encima seguimos trabajando con la revista que como ya decimos pues bueno dentro de nada tenemos la edición de copa que la verdad es que la bocineta ha funcionado muy bien la edición peña también funcionó muy bien la guía de eurocap y estamos trabajando para tener un gran número de copa por lo tanto bueno aquí os dejo el vídeo de hoy tenemos a mar guardiola con con su diario semanal repasando un poquito toda la actualidad tenemos a dani hablando de ventura mario nos hablará de jan y crack y jordi nos va a traer un blog un poquito de su viaje a italia y como fue esa derrota en bresia también pudiendo hablar con amadeo de la vale así que yo os traeré próximamente secciones muy interesantes pero esta vez pues me toca darle la bienvenida al canal así que espero que os guste que le deis mucho apoyo nos seguimos escuchando como siempre nos veremos por las distintas redes sociales y eso fuerza peña y augur augur chao a tutti del nord italia esta semana en sobre la bocina hemos hecho nuestro primer desplazamiento europeo de la temporada concretamente a brecha una ciudad de lombardía con 196 mil habitantes cerca de milano la capital de la región para llegar a brecha desde barcelona cogimos un vuelo hacia bérgamo y desde allí el tren norte que es el tren regional que recorre el norte de italia lo que sería el rudalías aquí en cataluña ya os puedo decir que nada que ver allí están bastante más avanzados hasta la ciudad donde la peña iba a jugar el día siguiente mañana un importante choque de eurocap pese a llegar de noche aún dio tiempo de ver el duomo el edificio católico más grande de la ciudad su construcción se inició en el año 1604 y no se finalizó hasta el 1825 todo esto con el gran xavi ballesteros efectivamente luego cayó una pizza y limonchelo como curiosidad de la noche nos atendió un camarero colombiano que vivió muchos años en valladolid y que actualmente vive en italia con la novia ya que se conocieron en el en el erasmus que hizo él mismo en brecha día siguiente mañana para hacer turismo primero verona ciudad que ya pertenece a la región del véneto en el noreste del país cuenta con más de 250 mil habitantes y es conocida por su famoso arena y por la casa de romeo y julieta o lo que es lo mismo romeo y julieta las mejores vistas de la ciudad se pueden encontrar desde el castillo de san pietro al cual se puede llegar a través de funicular tras ver esta bonita ciudad nos dirigimos a otro bello rincón del norte de italia el lago di garda nuestro tiempo era muy limitado por lo que sólo dio tiempo de ver la localidad de sirmione apunte los trenes italianos son muy muy puntuales pero los autobuses todo lo contrario tras la visita al lago ya nos dirigimos de nuevo a brecha para ir al pala leonesa y cubrir el partido europeo del juventud que para nosotros el germán y brecha pues es un club hermano una evidencia nada más llegar nos saludaron alessandro y silvia del departamento de comunicación del club que ya los conocía de cuando vinieron a badalona poco después nada más sentarme en la tribuna de prensa fueron llegando de manera intercalada más periodistas italianos que nos conocían vía twitter si es que es una maravilla de red social primero fue spell luego hugo y por último sergio sí con los tres hable italiano que podrá ser mejor o peor pero me lo catalogaron de notable alto ballesteros y manel sentados a mi lado miraban de reojo como diciendo que hace este chaval con tanta gente por aquí bueno el resumen del partido no hará falta fue una merecida derrota durante el choque pese a no estar lleno ni mucho menos se vio un ambiente increíble con los tifosi locales animaron todo el rato aplaudieron a la peña en su presentación y al acabar el partido y en badalona hemos visto que pues son bastante amigables pero lo dicho una vez acabó el partido pudimos disfrutar de los maravillosos banquillos del pala leonesa comodísimos por cierto y hacer una pequeña entrevista a medio de la vale que estaba muy contento ya al llegar hora y media antes del partido se dirigió a mí me dio un abrazo y me dijo os vamos a ganar razón no le faltó y es que al acabar el partido me viene y me dice hoy os he ganado pues sí el duelo de la vales ya va 11 aunque el desempate esperemos que sea en la gran final del 3 de mayo que ya veremos si será en badalona o no acabamos las entrevistas a las 12 ballesteros y servidor contactamos con un taxi pues para que nos dejaran las tachones centrales y poder cenar algo porque ya la hora que era sólo deseábamos cenar algo por poco que fuera pero resulta que es ahora en italia todo 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 está cerrado entramos en la recepción de un hotel cualquiera y le dijimos a la recepcionista si había algo abierto primero nos dijo que estábamos locos y entonces pues nos dirigimos hacia la puerta y justo en el momento de salir nos grita y nos dice que se ha acordado de una pizzería que está abierta hasta las 3 de la mañana 12 minutos caminando y allí que fuimos con derrota en la mochila pero con una buena cena luego ya llegamos al hotel casi a las 2 de la mañana y al día siguiente tocaba madrugón en el caso de xavi para ir a bérgamo en el mío para ir a venezia donde pasé el último día una ciudad increíble con multitud de canales y puentes donde ejercitar las rodillas a todo esto un viaje maravilloso y no será el único pues en la próxima salida europea también estaremos presentes arrivederci como estáis es turno para hablar de uno de los jugadores revelación del juventud de badalona en esta temporada 2022-2023 ni más ni menos que el alero de 2 metros 2 centímetros internacional con la selección de países bajos el número 1 jan y crack como así pone en su dorsal de dónde procede este chico de la ciudad de amsterdam donde destacó en diferentes escuelas y eso ya le hizo participar en eventos de mucho prestigio como el basketball without borders en netonia e incluso en la global basket academy de la nba llegó a la peña en la temporada 2019 en las categorías inferiores y en la temporada 2020-2021 llegó pues su gran oportunidad jugar en el cbprat en el conjunto potablaba e incluso debutar en el primer equipo el 1 de noviembre ante movistar estudiantes un minuto 40 segundos pero eso ya fue un gran primer paso seguidamente su explosión su boom este año de la mano de cardas durán y su staff técnico jugó una muy buena pretemporada dejó excelentes sensaciones y eso le está recompensando con minutos y momentos de rotación en el primer equipo jugador explosivo tremenda capacidad de salto buen manejo de balón lógicamente por su juventud a los 20 años pues puede mejorar el tiro de 2 el tiro de 3 el porcentaje en tiros libres pero estamos delante de un jugador único y que puede dar muy buen rendimiento a este juventud de balón a este año así que estaremos muy atentos aquí en la lupa en los próximos meses porque estamos seguros que tanto en liga andesa como en eurocap va a dar mucho que hablar nos vemos la próxima semana fuerza peña y bueno hay que hablar también de albert ventura el capitán de la peña el jugador que lleva más temporadas vistiendo la camiseta vertinegra de los que está actualmente en la plantilla no está pasando no está viviendo la mejor temporada que se le recuerde posiblemente no está disfrutando de los minutos que él querría pero hay un hecho que hay que destacar y que es muy claro y es que albert siente la peña como el que más y siempre está dispuesto a ayudar al equipo cuando carles durán se lo pide así se vio en el partido contra el granada donde el capitán verde y negro cuajó la mejor actuación hasta la temporada la mejor actuación personal hasta la temporada con una carta de tiro perfecta un 100% en tiros 3 de 3 en triples y 2 de 2 en tiros de 2 para 19 de valoración 13 puntos 19 de valoración para el capitán que volvió a estar ahí y volvió a ayudar a la peña yo creo que una de las claves de esta temporada va a ser el rodaje el minutaje de todos los jugadores al final creo que es un hecho de que carlas que carlas durán ha ido remarcando es una temporada larga y van a tener minutos todos y los jóvenes deberían fijarse también en albert no en un tipo que siente el escudo que siente la casa como el que más y que siempre está dispuesto a ayudar y digo esto porque de los jóvenes porque bien es cierto que cuando eres joven intentas llegar al primer equipo tener los máximos minutos de posibles y poder demostrar que vales no para la cv al ver llevar el primer equipo desde la temporada 10 11 y jugando minutos muy importantes para la historia del club cuando temporada de hecho donde la peña parecía estaba más al borde de la desaparición que de seguir compitiendo al verde estaba ahí ha pasado por todas las dificultades del club por todas las épocas malas y ahora que estamos empezando a remontar todas esas épocas y que se ve un poco la luz al final del túnel después de todo lo sufrido al ver se merece estar ahí y los jóvenes deben aprender de un líder como albert ventura por muchos albert venturas más en la plantilla yo creo que es un jugador clave no sólo en el aspecto del juego sino dentro del vestuario un jugador un modelo a seguir para todos aquellos que quieran triunfar con la camiseta verde negra muy buenas a todos peñeros y peñeras bienvenidos a mi sección una sección es que hago solo ya que sara se ha hartado de mis tonterías esta vez mis tonterías de youtube y una sección que no tiene nombre por lo que invito a todo aquel que quiera que nos deje en los comentarios alguna propuesta o sugerencia para poder bautizarla en ediciones futuras ediciones futuras si las hubiera o hubiese porque no sé cuánto tardarán en arrepentirse de los pobres Seneco, Dani, Jordi y compañía en invitarme a irme por donde he venido cuando se den cuenta del fichaje que han hecho un tío con gorra incapaz de memorizar una sección de dos minutos y que tiene que estar leyendo constantemente el papel papel como el muy buen papel que hizo nuestro comandante Albert Ventura en la victoria contra el COVID en Granada la semana pasada en el Olympic aunque la mejor jugada de la semana fue para el crack nuestro actor secundario crack sobrevoló a Adalona demostrando tener más muelles que Jordi Valle con tactos en el móvil además nuestras verdinegras se colocaron con líderes cerrando un fin de semana muy positivo para la familia peñera donde la maestra Gala y Magic Johnson hacían volar al equipo de Vizcaíno o Guipuzcuano ah no, Guipuzcuano Seneco, perdonadme que soy nuevo y llevo un buen jaleo pero para jaleo el que se escuchaba en la retransmisión de nuestro compañero Chai Ballesteros en la radio el martes cualquiera diría que estábamos jugando en el pionir derrota ante el Brestia de Amadeo de la Valle donde el mejor de los nuestros fue ante Tomic otra vez Tomic aunque he de decir bajo mi criterio poco especialista que el verdadero MVP de la jornada fue Jordi Valle que voló hasta Italia, el tío se pasa más tiempo en el avión que en su propia casa y al que la derrota no le quitó el hambre ya que me consta que se metió entre pecho y espalda varias pizzas, lasañas y espaguetis pero bueno, ya viene bien que coja energía, que se le gira trabajo y es que este fin de semana va a haber movimiento y del bueno el domingo, es decir hoy, a las 12 y media las verdinegras se juegan el liderato de la Liga Feminina Challenge contra el Ferrol por el movimiento que ha habido esta semana en redes sociales tiene pinta que vamos a ser unos cuantos estoy convencido de que va a haber ambientazo en el olímpic y cuando apenas hayamos podido terminar de digerir este partido se nos planta en la cara un bascone joventud que si os apetece podréis seguir por Twitch ya que allí estarán Jordi y Eneko Eneko y Jordi dándolo todo yo me comprometo a dedicar un tiro libre a cada uno de los que os pasáis por el directo por cierto Eneko, tú podrías retar a Howard a un concurso de triples, ¿no? que se note que eres de Bilbao bueno, y para ir terminando con esto solo queda decir que el árbol navideño de la peña ha quedado segundo en un concurso que organizaba la ACB cosa que no está nada mal aunque es peor clasificación que la que nos prevén los capos de la Eurocup donde el 55% de los general managers nos ve finalistas yo mejor no hablaría mucho de esto que ya tenemos la experiencia del año pasado ah, y que no se me olvide me han dicho que recuerde decir que os paséis por ebooks y por Spotify a escuchar el último programa de estos chicos son 40 minutos muy bien invertidos y ya está bueno, por último, animaros a darle like al vídeo suscribiros al canal que es algo que es gratis y a nosotros nos hará mucha ilusión sí, soy un auténtico youtuber nos vemos pronto buena suerte y forza peña